¡La radio! ¡Ya, la cabeza de los pecadores de la cabeza! ¡Lla que llamo Alex! ¡Lla que llamo Alex! Un saludo a los bloques de Dios de corazón, a la Varejo. ¡Y a todos los pecadores de ese bello puesto! ¡A siete, ocho, siete, ocho, ocho, siete! ¡Narraño! ¡Siete, siete! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuáles son los puestos! ¡A siete, cuatro, seis, siete, ocho, ¡cuáles son los puestos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!